Gracias y paz En Cristo Jesús Victoria siempre Aleluya Glorias a Dios Buenos días hermanos, amados, hermanas Bendecidos del Señor Dios es bueno todo el tiempo Todo el tiempo el Señor es bueno ¡Vamos! ¡Tenga Fé! Feliz sábado, feliz final de semana Estamos ya nos preparando para mañana Vamos a estar en la casa de Dios, en las células Acá en Sacramento, 10 de la mañana Estaré predicando Jesús derrotó el maligno en la cruz Tenemos victoria en Cristo Jesús Si usted quiere estar con nosotros 10 de la mañana en Asunas Mande un mensaje de texto para 916-640-6005 Ahí vamos a estar juntos Alabando, glorificando, exaltando a Dios Dándolo mejor Vamos venir con el corazón vacío De nosotros mismos Para sermos llenos del poder de Dios Amén, 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 amén Mis hermanos, estamos seguindo Con el estudio del libro De la epístola de los hebreos En el capítulo 4 Estamos orando 3 veces al diario Estamos ajuntando 2 veces en la semana Estamos leyendo a epístola de los hebreos Estamos pidiendo el sello del Espíritu Santo Sin ese sello No podemos soportar La manera que tenemos de Estarnos fieles hasta que el Señor venga Hebreos capítulo 4 También quiero decir a los hermanos Daqui a poco vamos a clamar Hay una lista inmensa aquí De nombres Necesito que usted se una con nosotros En la fe para clamar por los hermanos Por eso dice así Hebreos 4.1 Por eso mientras todavía contamos Con la promesa de entrar En ese reposo de Dios Debemos tener cuidado No sea que alguno de ustedes No lo logre Porque nosotros recibimos el anuncio De la buena noticia Lo mismo que ellos Pero a ellos no les sirvió de nada Haberlo oído Porque no se unieron Por la fe Con los que habían obedecido el mensaje Pero nosotros que hemos creído Entraremos en ese reposo Del cual Dios ha dicho Por eso juré En mi furor Que no entrarán En el lugar de mi reposo Sin embargo Dios Había terminado su trabajo Desde que creó el mundo Pues en alguna parte de las escrituras Se dice Del sétimo día Dios reposó De todo su trabajo En el sétimo día Y otra vez Se dice En las escrituras No entrarán En mi reposo Mis hermanos Continuando hablando Del capítulo 3 Que El apóstolo Habla aquí De los Israelitas Que salieron Del Egipto Quedaron dando vueltas Y vueltas Y vueltas En círculo En el desierto Por 40 años Y no pudieron entrar En la tierra prometida ¿Por qué? Porque ellos Oyeron Pueden entrar En este día de reposo El día de reposo Significa el día de la victoria De la salvación De que nosotros Tanto es que ahí En el apocalipsis Cuando La palabra Habla De la nueva Jerusalén En el cielo La promesa De la salvación Que allá No habrá Dolor Ni sufrimiento Ni trabajo Ni labor Vamos a estar En el descanso Del Señor Pero muchos Se han desviado De la palabra Caminando Seguiendo Sus propios Conceptos Sus propios Pensamientos Y razones Y por eso Están Se desviando De lograr Entrar En el reposo Padre Santo En esta mañana De sábado Yo me uno Con tu iglesia En oración Clamando-me Señor Por aquellos Que están Necessitados Aqueles Que están Afligidos Aqueles Que están Enfermos Señor Hay una lista Imensa De nombres De personas Aquí Que están Necessitados De nuestra Oración De nuestro Clamor Padre Nos unimos La iglesia De Cristo En intercesión Para interceder Por ellos Que el Señor Tenga misericordia Y compasión Y pueda Neste momento Visitar A cada hogar Cada familia Cada persona Que están Sofrendo Mi Padre Nuestros Nuestros hermanos También De Ajá De Afganistán Que están Sofrendo Persección Padre Toca Con tus manos Ensangrentadas De la cruz Porque la sangre Del Señor Tiene poder Para curar Para sanar Para liberar Para deshacer Las obras De Satanás Para derrotar El inimigo Señor Nosotros Levantamos Oración Para remover Este estorbo Que es el demonio Que está Atuando En la vida En las casas En las familias Nosotros Nos levantamos En oración Para deshacer Las obras Del maligno Y echamos Para afuera Para afuera Desta vida Este diablo Mentiroso Con sus mentiras Echamos Para afuera De ese cuerpo Toda enfermedad Toda dolencia Toda dolor Infección Inflamación Y echamos Para afuera Toda depressión Amargura Tristeza Todo problema Familiar Toda desavenencias Pleitos Toda bruqueria Tisseria Todas las maldiciones Espírito De miséria Se echados Para afuera Señor E declaramos Que entre En esta vida En esta casa En esta família Señor En este hogar Tu presencia Aleluia Podemos sentir Tu presencia Aqui En esta manhã Que esta presencia Chegue a hora A esta persona Que está enferma Y que ella sea sanada De Dios Diga a todos Domingo Domingo